Marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro este miércoles 18 de octubre. Horarios, concentraciones y recorridos. Los militares de retiro, organizadores de la marcha, presentaron una serie de exigencias al Gobierno Nacional. A partir del asunto de la mañana de este miércoles 18 de octubre, arrancará desde el Parque Nacional la manifestación en contra del gobierno de Gustavo Petro, que fue convocada por el Foro Ampliado de Reserva Organizada, Reserva Moral de Colombia y otros sectores que no se sienten conformes con la actual administración. Será la tercera vez en 2023 que los militares retirados salgan a manifestarse en contra de Petro, por lo que consideran un maltrato a la fuerza pública. Adicionalmente, mostrarán su desacuerdo con la postura que ha mostrado el jefe de Estado frente al conflicto en Medio Oriente entre Israel y el grupo terrorista Hamas. Otros sectores que se espera que se sumen a la manifestación son el de algunos comerciantes reservistas y algunos líderes de la oposición pertenecientes al Partido Centro Democrático. El activista Diego Santos manifestó en un video publicado en su cuenta de Twitter. Desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar parte una nueva movilización ciudadana. Esta vez la dirigen nuestras reservas y nuestros veteranos de nuestro glorioso ejército nacional. Es importantísimo que nos sumemos. Es importantísimo que no dejemos morir este tipo de iniciativas. La democracia se tiene que defender. No nos podemos dejar amilanar. Estamos jugándonos la defensa del país y la defensa de su democracia. Asimismo, los miembros del ejército que se sumarán a esta iniciativa hicieron un llamado a los ciudadanos para que también lo hagan, expresando en un comunicado que están preocupados por las difíciles situaciones que atraviesa el país, derivado de diversas acciones promovidas por el gobierno nacional. Convocamos a la ciudadanía en general para que, en compañía de los veteranos retirados, reservistas, pensionados del Ministerio de Defensa y víctimas de la fuerza pública dentro del conflicto, nos manifestemos de manera pacífica con una marcha el próximo miércoles 18 de octubre. Dice el comunicado. El Foro Ampliado de Reserva Organizada, también conocido como Faro Moral, expresó a través de su cuenta de X antes Twitter, diplomacia es lo que le falta a Gustavo Petro y su canciller de las FARC. Por eso los veteranos y la población estaremos en las calles mañana 18 de octubre. Somos la Reserva Moral de Colombia, en referencia a los roces diplomáticos entre Colombia e Israel por las posiciones de Petro frente a los ataques terroristas sufridos por la nación hebrea en la mañana del 7 de octubre. Esta organización encargada de convocar las marchas en contra del gobierno de Gustavo Petro se hizo una serie de exigencias al jefe de Estado. La defensa de la libertad de prensa y el acceso a la información como fundamentos esenciales de la democracia. El respaldo y fortalecimiento de las instituciones. La necesidad de poner fin a las bajas de militares y policías, producto de lo que denominan un fallido proyecto llamado Paz Total, que a su juicio han permitido el incremento de las acciones de los grupos armados. La oposición a las reformas sociales propuesta por el gobierno que consideran, buscan, refundar el Estado en lugar de edificar sobre la ya construida. La exigencia de garantías en las elecciones regionales del 29 de octubre próximo, sin que el gobierno favorezca a los candidatos que respaldan su línea política. La prohibición del uso de fondos públicos en actividades proselitistas y populistas. Por su parte, Josías Fiesco, aspirante al Consejo de Bogotá, otro de los que más ha promovido la manifestación en contra del gobierno de Gustavo Petro, le expresó a la revista Semana, nos queda a la calle para defender a Colombia. Petro no representa el sentir de los colombianos, no ha rechazado los ataques del ELN y tampoco los dejamos en Israel. El mensaje será poderoso de la ciudadanía en las calles. Petro está alineado a Colombia al lado de Irán, Venezuela, Corea del Norte, donde se ha perdido la libertad. Esta marcha será la definitiva, pues octubre para los colombianos es definitivo con las elecciones que deben cambiar el rumbo por el que llevan el país, añadió.